¡Suscríbete! Ya están aquí. Bueno, yo me hablo. ¡No, no, no! No ponemos los pedacitos. Oye, os dije que ésta no tenía ninguna gracia, ¿eh? Ponlo a tenerlo en el vaso. ¿Hay alguien ahí? ¿Eres de este mundo? ¡Venga, va! ¿Quién les entra? Tomé, la espierta. ¿Qué? Estás en la parra, macho. ¿Persión corta o larga? ¡Larga, larga! Venga, no, la corta. La larga es un coñado. ¿Quién eres? Soy... ...la... ...mueve... ¿Qué? ¡Es la muerte, tía! ¿La muerte? Oye, pero que yo no me quiero morir, virgen. Si tú no eres virgen. Bueno, ya, pero no me quiero morir. Venga, va. Ahora sí. ¿Quién eres? Hola, Jorge. Yo soy Elsa. Hola. ¿Estudiabas aquí? Hola. ¿Estudiabas aquí? Mira... ¿Cómo has llegado hasta aquí? En mitad de febrero, el mismo día de San Valentín. Fui sentada en el Venice, te acercaste hasta a mí. Y un whisky con agua en la barra, ¿A quién lo iba a decir? No pienso separarme de ti.